Miguel Alonso, gobernador del estado de Zacatecas, fue acusado por el diputado local Juan Mendoza de enriquecimiento ilícito al presumir que la compra de inmuebles por el mandatario no corresponde a sus ingresos como servidor público de carrera. En 2011 él adquiere dos propiedades, la de Bernardes y adquiere el rancho de 35 hectáreas en Malpaso. Estas dos propiedades suman los 3 millones de pesos catastrales, valores catastrales y manoseados. Si partimos de lo que dijo el contralor que gana 90 mil pesos en los dos años que tiene gobernador, ni para eso le alcanza adquirir estas dos propiedades, que desde luego no son los valores reales, están efectivamente manoseados, de manera truculenta acomodados. En contraparte, la Contraloría del estado indicó que las propiedades del gobernador han sido debidamente informadas en sus declaraciones patrimoniales. La Procuraduría del estado informó haber investigado las acusaciones del legislador, pero no encontró delito que perseguir. Que no hay un enriquecimiento ilícito, no hay un aumento de su patrimonio que no tenga una legítima procedencia, no hay delito, no hay prueba, no hay enriquecimiento. Los documentos mostrados por el diputado local fueron mutilados, señaló el procurador, quien advirtió que se iniciará una investigación contra el legislador, independientemente del fuero que lo protege. Mendoza Maldonado indicó que los señalamientos del procurador no le preocupan. El legislador de extracción perredista que tiene en sus planes competir por una alcaldía municipal adelantó que presentará pruebas que también involucran al mandatario en actos de evasión fiscal. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.